Música 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 Espérase Música 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 Que onda vieja Ahora si te prometo que todos los lunes voy a estar subiendo un video En serio, te lo prometo Música Música Ya estamos en el 2013 ¿Y saben que significa? Que ya estamos cerca del día de la amistad El día del niño, el día del padre, el día de tu madre Viernes, sábado y domingo Así es compadre, pero que significa pues Muy buena pregunta mi querido Frankie Significa pobreza Mi predicción para el 2013 es que nadie se va a conformar con los regalos que alguien les de Bueno, su única cosa rara es Porque siempre ha sido así, si o no, si o no A ver Frankie, cuando fue la ultima vez que te alegraste por un regalo sorpresa que te dieron que realmente fue sorpresa Nunca Que pesado ya me voy Cuando yo era pequeño en el colegio jugabamos amigos secretos Y yo me mataba por dar buenos regalos Y a mi siempre me daban 3 libras de galletas Téléfonos celulares iPod touch, computadoras Pasapatos y toda la onda Cazaca, yo me quedaba con una libra de galleta Y regalaba a las otras dos, loco En fin, todo el mundo entra con la expectativa Que el año nuevo va a ser completamente diferente al anterior Como que si entraran a una nueva dimensión 3, 2, 1 Y Peter Languila Una de las cosas que no pueden faltar en el año nuevo Son los propósitos de año nuevo Este año le caigo a la Pamela, loco Este año si me van a llevar las babies, loco Este año nos metemos al gimnasio, va Este año no pasa que me tatúen Este año me voy a hacer surfer No hay más, ahora inicio Ah, ajá Hacer surfer Hacer surfer Este año te juro que me caso Te lo juro que el otro año si iba a entrar en ese pantalon Te lo juro No perrita, ahora si voy a ir al gimnasio Para que me salgan los huesitos de aquí, eh De aquí, eh No, no me das pastel, estoy a dieta Los hombres son unos estúpidos Mejor me quedo soltera para toda la vida Estúpido Gimnasio estúpido Ah, pastel dame Y si vos sos chero y tienes novia Ya la regaste Y si es fresa y cursi Pejor Por lo menos vas a necesitar entre 150 y 200 dólares al mes Para gastar en ella Y acá se los demuestro Salir a comer un viernes por la noche Por lo menos 25 dólares Y si no tienes carro vas a pagar taxi 10 dólares Que tal el regalo cuando cumple el mes Por lo menos 30 dólares Y obviamente cuando cumple el mes la vas a llevar a comer Por lo menos 25 dólares Y si no tienes carro vas a pagar taxi 10 dólares Ahora multipliquemos la salida del viernes en la noche por 4 El taxi también por 4 O no se, si tienes carro multiplicada los 10 dólares de gasolina por 4 Ahora sumale a todo eso el regalo del mes Estamos hablando de por lo menos 170 dólares Ya ven, y yo por eso estoy soltero No, porque no tengo pisto men No tengo dinero La verdad es que hay muchas expectativas para el año nuevo Pero no van a pasar así no más Si realmente quieren que les pase al menos un propósito de todo lo que se han prometido Recuerden que ve Uno es que hace que las cosas sucedan No solo porque es año nuevo las cosas van a suceder como por arte de magia A menos que sea Gandalf Es más, no esperemos un año nuevo para hacer las cosas bien Iniciemos lo más pronto posible A menos que sea Gandalf Gracias por ver este video Si te gusto Compartilo con tus amigos Y si tienes una cuenta de YouTube dale click al botón me gusta No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, High Five, Metaflo Les prometo que estoy pendiente de todo lo que me escriben Chicos locos llenos de locura Ustedes ya saben que yo soy Chelojer Nos vemos la próxima semana en este mismo canal El lunes con esta misma locura Si yo fuera tu novio nunca te dejará ir Te llevará a lugares escondidos para ti Oye nena dale gas, nunca nunca lo sabrás Tengo queso en mi mano que quisiera regalar Flow, Flow para ti Chef limón de G mientras comemos pan con queso ¿Qué onda es vos ahí? Yo si quiero tu chunón ¿Qué onda es con el Chelo en 3, 2, Flow?